El Tao antiquísimo de la China misteriosa, remanente de la tierra olvidada de Mo. Tiene varias fuentes, tiene varios maestros, tiene escritos, tiene memorias secretas, pero entre todas hay tres que sobresalen de una manera impresionante, de una forma majestuosa. Estoy hablando del maestro Lao Tse, del maestro Lietzhi y del maestro Chuan Tse. Cada uno de ellos, cada uno de ellos con un escrito mágico, con un escrito importante, con un legado impresionante. Vamos a hablar de tres maestros, de tres libros, de tres sabios, de tres memorias, de tres mensajes muy complementarios y divinos, de tres textos que son de alquimia, de meditación y de magia. Hoy vamos a recordar a esos tres maestros. Con toda su obra, con la sabiduría de Lao, de Lietzhi y de Chuan. Hola amigos, soy Irene Rubredo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de estos tres maestros es precioso. ¿Por qué? Porque es la historia sobrenatural del Tao. Es la historia guardada en unas librerías imperiales antiguas de China. Viejas, pero que ahora todo esto está volviendo. Es una sabiduría muy avanzada y es una sabiduría de energía y de poder de la mente. Ya estamos hablando de esa mente superior ya trabajada. Además, con una enseñanza, con una dirección práctica y muy mística. Un conocimiento que habla de todos los procesos impresionantes de la luz. También toca el tema de la ciencia del vacío. De la ciencia del destino. De estar despiertos. De oír con los oídos. De oír con la intuición. Y de oír con el pensamiento a distancia. Es decir, de telepatía. El tema es un tema superior. La sabiduría de Lao, Lie y Chuan. Pero como siempre, antes de meternos de lleno al tema, quiero invitarlos a que le den like, a que se suscriban. ¿Para qué? Para que esta memoria de estos maestros bellísimos del Tao sea conocida. Los invito a que entren a la página de Hilda Strauss. Ahí en el home van a encontrar el botón de radio directo. Y también pueden escuchar programas anteriores. Ahí también en esa página de Hilda Strauss.com van a encontrar en esa misma barra las meditaciones express. Y el blog. Con todos los temas místicos interesantísimos. Que van a ampliar todo esto que ustedes ya están escuchando y oyendo y leyendo y viendo en mi compañía. Son tres maestros. Y digamos que cada uno con su librito debajo del brazo. Unos textos no entendidos porque son muy avanzados. Son unos manuales de la unión del Tao. El Tao es un conocimiento místico de todas las dimensiones. Y entonces son manuales de esa unión que hay entre esa mística y esas dimensiones. Con el eje centro corazón. Y con las dos vías. La energía. Pero ya como les mencioné, con el poder superior de la mente. El Tao Tequín o el Tao Tequín es un escrito realizado por un sabio grande. Un maestro viejo, hermoso, que es Lao Tse. Es un libro que es una clave secreta. Son cinco mil letras, cinco mil caracteres, que escribió sin ninguna puntuación. Entonces es un texto un poco difícil de interpretar, de leer. Habla de Tao. Habla de energías de alquimia. Habla de ese verdadero sabio consciente. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros ya todos alcancemos esa iluminación? El Shuanzi, que es el otro libro del maestro Shuanzi. Se conoce como el libro del maestro Shuanzi. Son una serie de pequeñas historias, de cuentos muy simbólicos. Son como un collage, como cuando nosotros cogemos retazos de cosas o fotografías y los ponemos en una pared, en un retablo, en un cuaderno. Y es que ese collage es muy extraño. ¿Por qué? Porque no es histórico. Es un libro de tiempo, es un libro de origen, es un libro misterioso que habla de la fusión de la vida terrenal con la vida interior, con ese apoyo, con ese secreto que está condensado en esa enseñanza del Tao. Es un libro bellísimo, superior definitivamente. Y el tercero es el texto de Liesi, escrito por Liesi, o por Lie Yuko, también es conocido con ese nombre. El libro del vacío perfecto es la no identificación, la observancia, el entendimiento de esas otras dimensiones, el no apego. Y toda esta instrucción del vacío perfecto viene en ocho capítulos, con elementos históricos que él cogió, precisamente para hacer una narración, como cuando se escribe una novela, que se cogen unos personajes. Y es toda una instrucción de alquimia, de esa construcción interior. Pero como ha sido un libro leído a letra muerta, literal, ha sido un libro muy asociado con lo político. Y no es así. Es un libro que habla de ese caos, de ese desorden, de esa desubicación, de eso que ocurre en los seres humanos cuando estamos bajo la influencia de los egos. Y cómo llegar a ese desarrollo interno y a esa energía y a ese poder mental. Son tres personajes bellísimos. Tres personajes con su librito debajo del brazo. Escribieron más cosas, pero los más relevantes son estos. Y recogen además toda la sabiduría del Tao. Y esta sabiduría del Tao tiene un poquito locos a todos los investigadores. ¿Por qué? Primero porque la existencia de los tres está en entredicho. Dicen que no son reales, que son personajes, que son mitos. No, que estos dos sí son y aquel no. Y hay una serie de confusión muy grande acerca de la existencia, pero también del origen de ellos. Ni el tiempo, ni la autoría. Hay discusiones acerca de quién fue de pronto el maestro, de quién y quién fue discípulo de quién. Y quién es real y quién es imaginario. Se dice que Lie Yu Ko fue un invento de Chuan. O que Lie y Chuan fueron una invención del Tao. Y que son solo tres nombres. Nombres como personajes. Precisamente de esa historia y de esa sabiduría del Tao. Todos puestos ahí como personajes. Y además, en algunos casos, aseguran que tiene conflicto con todo lo de Confucio, conocido como Con. Y resulta que todo lo de Con es complementario. Es bellísimo, es complementario. Estos tres maestros nacieron en esa época de luz impresionante que ya les he mencionado que va del 200 al 600. Perdón, del 600 al revés. Del 600 al 200 antes de Cristo. Ese mismo tiempo en que llegaron Buda, Vyasa, Capila, Lao, Confucio, Zoroastro. De ellos no se sabe nada. Son unas vidas, son unas encarnaciones raras. ¿Por qué? Porque ellos, todos ellos, se encargaron de permanentemente borrar su huella. Y que quedara solo la enseñanza. Y también en la época de esos, voy a mencionar tres griegos importantes que influenciaron mucho el pensamiento occidental. Platón, Pitágoras, Sócrates. Son oleadas de grandes encarnaciones. Esta es la época del 600 al 200 antes de Cristo. Pero hay otro segmento muy especial del 1500 después de Cristo. Es más, los invito de antemano. Voy a hacer el próximo video de esa oleada. De esas grandes encarnaciones. En esos 1500 después de Cristo. Con unos mensajes también del cielo. Bien importantes. Bien impresionantes. Amigos, el Tao es muy viejo. Estamos hablando de milenios y milenios. Y si digo algo, van a decir que yo estoy loca. Pero es que estamos hablando de la tierra de Mu. Estamos hablando de una humanidad muy anterior a Atlántida. Entonces, muchos, muchos años de maestros muy antiguos, muy remotos, muy viejos. Ahí está la tradición de los tres sagrados puros. Inicialmente eran dos. Los dos sagrados puros. Tal cosa los dos sagrados puros. Pero esos dos sagrados son de esos milenios anteriores. Y Lao es considerado como un sagrado puro. Como el tercero sagrado puro. Y es considerado el colector de toda esa sabiduría antediluviana. El recolector de todas esas memorias de esos maestros viejos. Lao Tse o Lao Tsi no es el verdadero nombre de él. Es un apodo. Un apodo que significa maestro viejo. Con respeto, con reverencia, con ternura. Porque es un personaje que apareció, que llegó, anciano. Dicen las crónicas que el cielo se demoró como 22 años en tomar la decisión de que él encarnara. Y que él se demoró como ochenta y pico de años, 81, en encarnar. Y que ya cuando encarnó, cuando apareció aquí, tenía 103 años. Con su pelo totalmente blanco, sus barbas. Y llegó y apareció bajo un árbol de cerezo. Qué coincidencia con Buda ahorita. Hago la relación inmediata. Nació sabio, despierto, como Jesús. Y las crónicas cuentan que vivió aquí en la tierra como doscientos años. Y de eso tampoco hay certeza. Pero si le sumamos los 103 con los que llegó, más los doscientos, ya estamos hablando de muchos años. De un linaje real, como Jesús, como Vyasa, como Buda. Dicen que es descendiente de ese legendario emperador amarillo. Y que vivió y trabajó en silencio. Que venía del norte oeste. De la parte superior del río amarillo. De allá, de las ciudades imposibles. Y además que vino ayudado por la gente del cielo. De Gobi, las indicaciones apuntan para allá. Y estos maestros tienen esa particularidad. Van caminando, y estoy hablando, van desarrollando su trabajo, su enseñanza en silencio. Y van borrando los pasos, su huella. Precisamente para que ellos no aparezcan como protagonistas. Cosa que les cuesta mucho trabajo. Pero está ese propósito. Inclusive, hay que recordar al señor Buda. Que hablaba del budismo, que hablaba del budismo, de la importancia del budismo. Que no nos apegáramos al budismo y ni siquiera nos apegáramos a él. Esto es hermoso. Allá hay un encuentro perfecto entre ese budismo y ese Tao chino. Es bellísimo. Y también se dice que el Tao desapareció montado en un buey de agua. También caminando hacia ese noroeste. Es decir, de regreso a Gobi, de regreso a esas ciudades imposibles. Y qué curioso, buey de agua. El buey significa trabajo, fuerza para realizar ese trabajo. Y el agua tiene el simbolismo de la energía. Y al final, al final, antes de irse, que sabía que se iba, fue cuando escribió el Tao Te Ching. El maestro Schwanzé es todavía más misterioso que el Tao. Yo creo que de estos tres, del que más se sabe es del Tao. Del maestro Schwanz y del maestro Lie no se sabe nada. Las crónicas y las cosas cuentan que vivió en una pobreza intencional, así como lo hizo San Francisco de Asís. Como una puesta en escena. Porque decía que la pobreza era un gran maestro. Su trabajo, digamos, su trabajo en la tercera dimensión, era un trabajo lindísimo. Porque era intendente de árboles del parque del lago. ¿Qué era importante dentro de su enseñanza? El maestro Schwanz decía que el ser humano vivía en una constante confusión, precisamente por las dimensiones. Porque cuando estaba aquí en la tercera dimensión, pues lógicamente no se acordaba ni era consciente de la cuarta dimensión. Y que cuando caía en el sueño y estaba en la cuarta dimensión, tampoco registraba la tercera. Y que vivía en eso, en una constante confusión. El maestro Schwanz también es conocido como el maestro Ming. El maestro de la magia. El maestro de la alquimia. Y el maestro de la energía. El maestro Liesi. El tercero en importancia en este pequeño recorrido que estamos haciendo del Tao. Vivía también por elección propia. En ese, en esa pobreza. En una, en un recinto, en un jardín. Muy parecido a esos recintos del budismo con sus discípulos. Y todo su trabajo y toda su doctrina era acerca del desapego. Por eso acabo de hablar de esa, de ese complemento con el Tao y el budismo. Ese maestro, Liei Yuko, que también se conocía con ese nombre. Y esa doctrina del desapego, era muy importante. Lo mismo que la enseñanza de la longevidad. Y él decía que cada encarnación era una maravillosa oportunidad. Precisamente para desarrollar ese trabajo espiritual. Y de esto es del que menos se sabe. No hay mitos. No se sabe nada de su nacimiento. No se sabe nada de su muerte. O, digamos, de cómo llegó y de cómo se fue. La mayoría de la gente dice que se trataba de un maestro inventado, de un maestro imaginario. De un personaje creado para enseñar el Tao. Ahora, ahora tenemos que hablar un poquitico de esos tres libros. Estos tres libros son la base sagrada del Tao. El eje central. Hay más escritos. Hay más comentarios acerca de los escritos. Hay más cosas. Pero esto son la base sagrada del Tao. El eje central. El Tao Te Quín o el Tao De Yin. Habla de la vía de la virtud o de la vía del poder. Personalmente me inclino más por decir la vía del poder. Porque él habla de ese poder mental de la mente ya trabajada. Y habla de eso en esos cinco mil caracteres en 81 capítulos. 81 capítulos diseñados para memorizar. Es una colección de frases bellísimas. Que parecen koanes de ese Rinzai Zen. Son frases condensadas. Y son textos secretos. ¿Y por qué textos secretos? Porque toda esta sabiduría estaba guardada en simbolismo y en un montón de formas distintas. Para algunos, para los que supieran leer, que eso afortunadamente ya está desapareciendo. Porque cada día más son los que pueden leer. Uno de los secretos de los que hablaba Lao era precisamente los valores femeninos. Igual que el tantra. Donde lo flexible y lo suave se convertía en una entrada para el mundo conectado. Que es el mundo conectado. El dharma. El tejido. La red. También habla de ese eterno retorno. De la importancia del vacío como una cualidad. Y de la fuerza dirigida, concentrada y dirigida. También hablaba de la atracción y del rechazo. Pero hablaba de eso como leyes superiores absolutamente necesarias. Como en movimientos opuestos. Precisamente para el equilibrio. Un libro, vuelvo y repito, difícil. Sin ninguna pausa. Escrito en clave Tao. Que requiere cierto récord de estudio de esa misma alquimia vieja. El Shuanzi. Ese segundo libro. Conocido también como el Canon de Nan Hua. Es un libro pequeñito. De unas historias bellísimas. Algunas bastante escandalosas. Historias que no las comenta. Historias que no las explica. Porque Schoen dice que el Tao no se justifica. Que hay que prepararse para eso. Pero entonces uno pregunta ¿y cómo se prepara? Uno se prepara comentando, explicando, averiguando, investigando, hasta llegar a ese punto de que el Tao no se justifica. Schoen enseña sobre la quietud. Schoen enseña cómo se logra esa conciencia y ese despertar. Cómo se llega a ese samadhi. Cómo se llega a ese éxtasis. Cómo es la visión de un ser ya iluminado. Es un paso más arriba. Entonces estamos hablando de la percepción de todo el entorno de absolutamente todo. Pero ya del hombre superior, del hombre perfecto. Y todo esto, el Tao tiene mucha fusión con el budismo. De ese maestro Schoen es muy conocido y debería ser todavía más conocido el sueño de la mariposa. Es una narración donde Schoen sueña con una mariposa y despierta y se pregunta ¿será que Schoen soñó con la mariposa? ¿O la mariposa fue la que soñó con Schoen? Y esta pregunta precisamente se refiere a esa percepción de las dimensiones. Absolutamente hermoso. Y el último, el libro de Liezi. También lleno de historias y de cuentos ya de maestros y discípulos. Y en estas historias de maestros y discípulos, Liezi alaba la espiritualidad. Totalmente. Y por otro lado, hace una caricatura del mundo material. Este libro es muy distinto. Es un libro cercano, relajado, distinto, incluyente. Hermosísimo. 123 cuentos. ¿En desorden? No. Ustedes piensan que uno de estos maestros hace algo en desorden. No. Tiene un orden distinto. Y narra y habla de lo que se ve, de lo que no es real. Habla de que la apariencia dura muy poco. Habla de ese vacío divino. Habla del vacío como un atributo grande. Y dice lo mismo. Uno no debe apagarse al vacío. Y por eso es que es el libro del vacío perfecto. Y mis amigos, finalizo diciendo la última frase del Tao. Del Tao Tequín escrito por Lao. El Tao del sabio obra sin oponerse. El Tao del sabio obra sin oponerse. ¿Qué les digo? Lo que se explica no es Tao. Porque hemos perdido la memoria. Y es necesario recuperarla. Hasta el próximo video que ya se los anuncié. Gracias, gracias. Y hasta esa fecha.